Otra vez a las trompadas y la tranquilidad del fin de semana que se rompió repentinamente. Esto es Junín, fíjense cómo se agarran a piñas. Un grupo de personas, golpes de puño en plena calle, va a terminar con lesionados, con intervención de la policía. Y todo esto tiene que ver también, Javier, con un partido de fútbol. Sí, un poco de todo, porque mirá, viste que en la ciudad, en los pueblos y demás, hay una tradición, viste los fines de semana, salen a pasear, y quedás, una vuelta por la plaza, volvé. Una vuelta por el centro. Bueno, en un momento determinado, dice, se armó una batahola impresionante. Un tole tole. Un tole tole, tal cual. Porque se empezaron a agarrar trompadas dos grupos de pibes, de todo, trompadas, patadas, sillazos. Pero fíjate, ahora van a venir, eso te iba a decir, los sillazos, porque terminan dando la vuelta. Mirá, mirá, mirá. Sí. Va a agarrar esa silla azul, y la naranja, ahí está, se la va a tirar por la cabeza. No sabía cómo defenderse. Ahí está. Tomá. No, paremos la mano. La cual. Dicen que era un partido amitoso también. Todos los días tenemos trompadas por partidos de fútbol. O lo que sea. De gente que se conoce, además. Y además de días, viste, que vos decís, en la noche, bueno, el alcohol, que yo, puede haber alcohol acá también. Pero lo que sí está claro es que eran dos grupos de jóvenes que viven ahí en Junín, y que se cruzaron. Algunos se miraron mal, se dijeron algo, y empezaron los golpes. Y algunos automovilistas tuvieron que dar marcha atrás para no quedar en medio de la... Fíjate que hay una mujer que dice, cuidado con el nene. O sea, no miran nada. Les justifica siempre con la pasión hacia el fútbol, pero yo creo que es un embudo que viene desde una crisis, desde un malestar, la incertidumbre que tuvimos para elegir presidente, que duró muchísimo tiempo. Y creo que todos se reducen el fútbol, como que la pasión va por ahí, terminan, porque estamos hablando todos los días. Dos grupos, uno de Sarmiento de Junín y el otro argentino de Junín. Claro. Que son de esa misma ciudad. En este caso lo que están diciendo es que se disputan lugares de poder, plata, lo que tiene que ver con la parte oscura del fútbol, lugares en la tribuna. Pero fíjense ustedes cómo termina esto. ¿Por qué? Porque se dan toda la vuelta, hacen una herradura, se persiguen, y atención que una de las personas termina con una herida cortante en el cuero cabelludo, ¿eh? La cual. Que todavía la están atendiendo. Pero hay mujeres, hay chicos, y también hay gente que lo que puede hacer es tomar, es grabar, ¿no? Tomar un testimonio, para que después, bueno, podamos ver realmente quiénes son los protagonistas. Y esto nos sirve a nosotros para mostrarles cómo están los ánimos exacerbados en algunos lugares. Ahí está. Arrancan las trompadas en frente. Y fíjense cómo algunos van a frenar porque casi atropellan a una persona. Paran la moto, paran algunos para ver qué pasa. Fíjense, esa nena que se va para atrás, hay dos jovencitas, porque después se enceguecen y la liga aquel que no tiene nada que ver. Totalmente. O el que quiere separar. Claro. Y nosotros hablamos de esos lugares tranquilos, ¿no? Que ya no son tranquilos. Pergamino, Junín, ya no son lo que es. Esto es Avenida San Martín y Rivadavia, para quienes conocen Junín. La gente que circulaba en la habitual, como se dice, como vos decías, Javi, vuelta al perro. Ahí está la plaza. Claro. Ahí está la plaza. Tuvieron que frenar repentinamente. Algunos reconocían amigos de los autos, pero no quisieron bajar para no... Porque si separaste, le das una trompada, ¿eh? Exactamente. No, en medio de la pelea, o separás o te vas directamente. Bueno, eh... Sí, pero para, hay un dato. No hubo interacción policial. Escuchá, Javi. Entre un conocido boxeador ligado a una de las facciones de Sarmiento de Junín contra otro. O sea, eran dos profesionales. El otro era de Argentino de Junín, pero eran dos boxeadores. Exacto. ¿Eh? Por eso la pelea dura y sigue y sigue. Y por eso decían los boxeadores. Claro. Se agarraron. Y después el resto, ¿no? Que se suba. Ahora, qué locura. Sí. Qué locura porque pones en riesgo la vida de mucha gente, de familias. Fijate que tienen parada y de boxeador, ¿viste? Retroceden hacia atrás como un boxeador. O sea, no es una pelea improvisada. Ahora, ¿sabes qué? Que vayan al ring de Sarmiento de Junín o de Argentino. Que se saquen las ganas ahí, que organizen una pelea, pero que no pongan en riesgo la vida y la tranquilidad de mucha gente. Porque después, más que boxeo, es sillazo. Eso ya es una disciplina desconocida. Eso lo deshabilita. Eso lo deshabilita para boxear después. Sí, por supuesto. La teoría es que no podés usar... Es una teoría. Que no se puede golpear en la calle. Que es un deporte que solamente se hace en el ring. Miren cómo es el lugar. Es el lugar céntrico de Junín. Allí por donde pasean las familias. Las trabajas. En donde... Esto era el domingo. Tal cual. Es el centro. Vamos a dar la vuelta antes de cenar a la noche. Bueno, este lugar de tranquilidad se convirtió en un verdadero caos. Que son las imágenes que había recién. Porque no los podían parar. Y andás separar a dos boxeadores. No. Andás separar. Y además que se mete el resto para decirte... Vos qué te metes. Dejá. Claro. Te ligás una trompada. Viste como el dicho del comedido sale mal. Bueno. Acá nadie se atrevió a separarlos. Pero esto es Junín. Una ciudad lindísima. Donde la gente hace la vuelta al perro. Como muchas ciudades. Como se hace acá en la ciudad. Que salís a dar una vuelta antes de ir a descansar. Bueno. La tranquilidad se convirtió en ese caos. Que estábamos compartiendo con ustedes. Estamos intentando hablar con las autoridades de los clubes. Por ahora no quieren decirnos quiénes son para no comprometer. Porque bueno. Más allá de que una persona terminó con una herida cortante. Empezaron boxeando. Terminaban los sillazos y uno sacó una navaja. Claro. O sea. Estaban dispuestos a seguirla con todo. No. Viste que. Lo que siempre digo. Perdón. Lo que repita. La cantidad de cuchillos. Filos que hay en la calle. Viste. Después terminan el muerto. Terminan con una herida grave. Un puntazo al corazón. Este no fue el caso. Hubo una amenaza. Sí está bien. Además si salís con una faca de tu casa. Es porque estás buscando una pelea. Claramente. Pero ¿sabes qué? Un puntazo. No un pulmón. Un corazón. Absolutamente. Es mortal. Le cambia. A uno lo mata y al otro lo manda 20 años a la cárcel. No, no. O la temoral. Además. Mariano Barbieri. ¿Se acuerdan que fue un solo puntazo y lo mató? Sí. Exacto. Bueno. Lamentablemente. A ver. Hacemos un llamado desde aquí a la tranquilidad después de los partidos. ¿Saben por qué? Porque van las familias y después se encuentran con esta sorpresa ingrata. Ayer estuvimos en Midland. Cuando abrieron la cancha, porque Midland ascendió a la primera vez, fue la familia a festejar y después el lugar se convirtió en una trampa casi inmortal. Muchos quedaron adentro porque cerraron las puertas. Acá es el centro de Junín, muchachos. ¿De qué estamos hablando? Sí, tal cual. El centro de Junín, los lugares más lindos, los espaciosos, donde están los comercios. En medio de familias, además. Claro, en un ratito vamos a volver porque estamos intentando saber quiénes fueron y cómo está sobre todo la persona que fue herida.